Hay 26 casos aproximadamente confirmados en el país. En la provincia no hay una situación de brote o de circulación viral que no esté controlada. Sí sabemos que el virus de la gripe A circula durante todo el año en el país y por eso hemos desarrollado la campaña de vacunación ya el año pasado y este año y por eso seguimos haciendo hincapié en que la gente se vaya a vacunar. Al día de esta semana tenemos aplicadas aproximadamente 5.000 vacunas en la población de Trenkelauquen. Recordamos que las personas que se tienen que vacunar son los menores de 2 años, los mayores de 65, sin indicación médica. La vacuna es de aplicación gratuita para todas las personas tengan o no tengan obra social. Se la pueden aplicar en los centros de salud de 7 de la mañana a 7 de la tarde, en cualquiera. Y en el hospital municipal de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Las personas que están entre los 2 y 65 años deben vacunarse a aquellas personas que tengan obesidad, insuficiencia cardíaca, diabetes, asma, enfermedades neoplásicas u oncológicas. Todas aquellas enfermedades que les bajen las defensas. Tienen que tener una indicación médica por su médico de cabecera y también debe vacunarse el personal de salud, con el cual se está trabajando para completar la vacunación. Y también aquellas personas que estén en contacto con niños, por esto embarazadas, y también personal que trabaje con niños. Al día de la fecha tenemos aproximadamente el 80% de cobertura. Es decir, con todo lo que venimos trabajando en vacunación, sabemos qué cantidad aproximada de población susceptible tenemos que vacunar en Trenquelauken. Después de casi 2 meses de la campaña de vacunación, hemos llegado al 80%. Obviamente que lo ideal es llegar al 100% y por eso seguimos trabajando con esta campaña de vacunación.